Medianoche Medianoche y en mi cuarto ella va a subir Oigo sus pasas acercando en la puerta abrir Media luz color carne, sabanas de azul Cocinas de seda y finalmente tú Mi niña veneno, el mundo es pequeño para los dos En toda cama que duermo te vuelvo a ver, te vuelvo a ver, te vuelvo a ver, yeah, 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 yeah Sus ojos verde en el espejo, brisa para mí Su cuerpo entero es un placer, del principio al fin Y solo en mi cuarto yo despierto y sin poseer Me veo hablando con paredes hasta anochecer Mi niña veneno, no tiene su modo, te vuelvo a ver, sé Y en cada noche y en mi cuarto me entorpeses, me entorpeses, me entorpeses, yeah, 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 yeah Música Mi niña, mi nero, el lujo es pequeño para los dos En toda cama que duermo te vuelvo a ver, te vuelvo a ver, te vuelvo a ver Yeah, 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 yeah Medianoche y en mi cuarto ella va a subir Hoy con sus pasos acercando yo veo la puerta abrir Llegas tú, no sé de dónde tú vienes para amar No sé ni cuál es tu nombre ni necesito llamar Mi niña, mi nero, tú tienes todo, sereno de ser En cada noche y en mi cuarto me entorpeces, me entorpeces, me entorpeces Yeah, 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 yeah Mi niña veneno 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 Mi niña veneno